Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hacer una review de un plugin para hacer reviews, por lo que se podría decir que este vídeo es una meta review. Bromas aparte, vamos a ver un plugin que nos va a permitir de una manera muy sencilla poder valorar aplicaciones, restaurantes, recetas de cocina, casi cualquier cosa que queramos y que quede en nuestra página de una manera muy visual y además que le encante a Google. Un poquito más adelante veremos por qué esto le encanta a Google y qué tiene por debajo que hace que realmente le guste tanto a Google. Este plugin que vamos a usar tiene muchas opciones, por lo que vamos a irlas viendo todas paso a paso y lo primero que tenemos que ver es descargarnos este plugin. El plugin tiene una versión gratuita que tiene menos opciones y luego tiene la versión de pago que tiene un precio de 87 dólares. Recordaros que los que seáis miembros premium de mi página web lo tenéis disponible allí para poderlo probar a ver si os gusta y os encaja. Entonces vamos a empezar a trabajar con él. Lo primero que nos hace falta es tener una página web instalada, en mi caso me he instalado una página de prueba y entonces voy a instalar el plugin. Para ello lo único que tengo que hacer es venirme a plugins, añadir nuevo, esto ya estaréis acostumbrados seguramente a hacerlo, entonces le digo subir plugin y como ya lo tengo descargado simplemente lo selecciono y hago clic en instalar ahora. Se instala, hago clic en activar y una vez activado yo puedo acceder a los ajustes de este plugin desde settings o dentro de ajustes aquí aparece una nueva opción que ahora no veis porque la primera vez toca recargar y a partir de ahora ya tenemos aquí WP Review Pro. Si yo hago clic me encuentro con todas las opciones que aquí voy a poder tomar a nivel global del plugin, pero veremos que luego en cada una de las reviews que hagamos podremos cambiar esto. ¿Qué pasa? Que ahora ya puedo trabajar con él. ¿Y por qué? Porque si yo vengo a añadir entrada o página veremos que me aparecen un montón de opciones para poder trabajar. ¿Qué pasa? Que yo os recomiendo antes de empezar a trabajar con la review que instaléis el contenido demo porque de esa manera vais a poder ver visualmente qué opciones trae ya hechas y podemos fijarnos en cómo están hechas para cambiarlas o modificarlas. ¿Cómo se hace? Pues fijaros que si yo vuelvo a ajustes WP Review Pro me encuentro con que pone import reviews y simplemente hago clic en importar. Hago clic en aceptar y se va a importar todo ese contenido demo. Todo menos las imágenes que las imágenes de prueba en muchas ocasiones fallan. Ahora lo veremos, pero vamos a encontrarnos con que dentro de entradas vamos a tener un montón de entradas ya creadas. Vale, aquí me dice que ya se ha importado. Hago clic en OK y fijaros que si me vengo a entradas todas las entradas me aparece un montón de entradas con sus valoraciones a la derecha que ya me puedo fijar que las tengo y me vienen como borrador. Es decir, que no se publican por si lo hacemos una página que está en producción que no aparezca un montón de contenido de prueba. Y fijaros que si yo hago clic en vista previa de cada una de estas valoraciones puedo ver cómo queda. Bueno, pues esta es una prueba para que veamos cómo queda, que la puedo modificar, editar y usar. O vamos a usar la típica de las estrellitas amarillas. Mirad qué chulo queda. O por ejemplo una que tenga formato de Facebook. Luego veremos todas estas opciones, veremos cómo se usan. Voy a ver aquí, a ver si está de Facebook, con estilo de Facebook. Voy a darle clic en estilo de Amazon, perdón, que he escrito Facebook. Estilo de Amazon. Aquí podéis ver. Fijaos qué chulas quedan. Bueno, pues todo esto lo vamos a poder hacer de una manera muy muy sencilla. Fijaros que si yo le doy a editar entrada me podría fijar ya en cómo está hecho. Aquí yo podría ver cómo lo han hecho todas estas opciones y poderlo hacer. Pero quiero mirarlo de manera más ordenada y vamos a ver qué opciones trae. Para ello me vengo a la página de prueba de demo del plugin y vamos a ir viendo todo lo que podemos hacer. Lo primero que me dice es que internamente va a hacer que tenga 14 tipos distintos de snippets. ¿Qué significa esto? Esto significa que a Google, vamos aquí abajo, que cuando nuestros resultados aparezcan en Google van a aparecer con las típicas estrellitas, con el número de votaciones y con las estrellitas conseguidas. Pero podemos hacer que las estrellitas sean las que le da el propio usuario de la web, el creador de la web, o puede ser las estrellitas que le da el visitante o el que comenta. Entonces todo esto va a aparecer aquí. Es más, podemos hacer también que tenga las típicas estrellitas pero también las imágenes de las recetas de cocina, cuánto tiempo tiene la creación de esta receta. Es decir, todo esto se lo vamos a poder decir a Google para que lo muestren los resultados. ¿Cómo se le dice? Bueno, como hemos dicho, aquí viene mucho contenido de prueba, pero yo voy a crearme una desde cero. Entonces le hago clic en añadir nueva entrada y aquí voy a crear, por ejemplo, receta de cocina, por poner un ejemplo. Aquí escribo lo que sea, por ejemplo, un texto de prueba y aquí abajo le digo que quiero una caja de review. Entonces aquí le digo que quiero, por ejemplo, con estrellitas. Me dice cómo se llama el titular. Pues voy a poner titular para luego encontrarlo. Titular, receta de cocina. Aquí pregunta el tipo, el tipo de contenido. Entonces yo aquí le digo receta en inglés, es R5. Hago clic aquí y me pregunta el nombre de la receta. Pues pongo receta de pollo. Autor, voy a poner Oscar. La descripción de la receta. Aquí que selecciono una imagen. Bueno, pues voy a seleccionar una imagen, aunque no sea de un pollo. Voy a coger esta misma imagen. No es lo suyo. Sería mejor coger otra, pero para el ejemplo, para no demorarnos muchos, cojo esta imagen. Perfecto. Aquí me dice que tiempo de preparación. El tipo de preparación es lo que luego va a aparecer aquí. ¿Dónde está el tiempo de preparación? Que no lo veo ahora. Aquí está, 40 minutos. Lo que yo ponga aquí es lo que luego Google va a tomar en consideración. Pues voy a decirle 40 minutos, por ejemplo. Bueno, tiempo de preparación, tiempo de cocción, pues 20 minutos. Yo qué sé. Tiempo total, 60. Vamos añadiendo aquí, voy a poner plato principal. Bueno, pues vamos rellenando todas estas opciones. Y lo bueno que tiene estas opciones es que no sólo se van a poder ver de manera visual, sino que a Google por detrás en el código se le dice. Y de esta manera vamos a conseguir que Google lo vea. Vale, le digo que sí, que quiero que muestre los datos. Vale. Y aquí me pregunta diferentes partes de características. Entonces voy a poner aquí sabor. Voy a decir que está muy rico. Picante. Yo qué sé. Aquí cosas que se nos ocurran. Voy a decirle que no es picante o muy poco. Bueno, pues aquí pondría las opciones que yo quisiera. Luego veremos esto con calma. Sólo quiero que veáis esta primera opción de todas las que trae. Y es algo que está genial, que visualmente no se ve, pero os lo voy a mostrar porque en el código fuente sí que está. Bueno, pues esto que he hecho, que ha sido una cosa muy rápida, fijaros cómo aparece ya mi supuesta receta que acabo de hacer con las valoraciones. En este caso son las valoraciones que ha hecho el usuario, pero yo podría, perdón, el creador de la receta, pero yo podría hacer que estas valoraciones las hiciera el propio usuario. Pero en este caso lo que quiero que veáis es lo siguiente. Si yo le doy a ver código fuente y aquí busco eschema, os quiero enseñar lo siguiente. Aquí está, un poco más grande. Aquí en el código, uy, que se me ha ido. Aquí está. Aquí en el código le dice a Google toda esta información para que si lo vea oportuno Google lo muestre en su propio buscador. Esto está genial porque nos va a ayudar a conseguir esto de las estrellitas, de las valoraciones, las calorías, el tiempo de cocinado o lo que sea, porque recordad que ahora he puesto de ejemplo las recetas, pero puede ser cualquier otra cosa, un libro, un lugar, casi cualquier cosa que se nos ocurra viene preparado para ello. Por lo que sepáis, aunque esto es un poquito técnico, que dentro del código aparece esa información para que Google lo pueda realizar. Esto es la opción uno de todo lo que trae. Bueno, aquí vienen que tenemos 14 diseños predefinidos. Entonces voy a seguir usando esta receta de cocina, la voy a editar, y podemos ver si yo bajo un poquito, a ver que yo bajo, yo bajo, a ver, aquí. Aquí como podemos ver pone custom layout. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero que el diseño sea distinto al que viene de serie. Si le digo que sí, que quiero que sea distinto, fijaros que aquí ahora puedo elegir entre 16 diseños distintos. Y además, estos diseños, fíjate, si elijo este, por poner un ejemplo, se queda abierto para que yo lo vaya viendo, aquí lo podéis ver como las opciones que tiene, y debajo yo puedo elegir y cambiar entre los colores, por lo que simplemente haciendo clic en esa opción, yo puedo elegir entre todas estas opciones que viene, para que veáis que simplemente cambiando eso y actualizando, y hago clic en ver la entrada, ahora el diseño es distinto. Podéis ver, aquí, ahora ya está de este colorcito, y veis que el diseño es distinto. Para que se vea cómo se tiene que ver, aquí me falta un par de cosas que no he rellenado en el ejemplo anterior. Lo vamos a hacer ahora. Si yo bajo, bueno, aquí me pone los ingredientes, voy a poner contenido por poner, instrucciones, bueno, no lo voy a rellenar, pero si yo bajo, fijaros que aquí yo podía, debajo de todo esto, yo puedo elegir diferentes opciones de la review, que todo esto lo dejé vacío. Pues también lo voy a rellenar, aquí voy a poner pros, 1, 2, 3, contras, vamos a poner aquí, 1, 2, 3. Como veis, tenemos muchísimas opciones, es una barbaridad todo lo que podemos hacer. Si yo ahora actualizo, para que veáis lo chulo que queda, aquí ahora veis que esto ya está más rellenito, todo esto, que sea contenido de mentira, el sumario, pros y contras, todo esto le da otro aspecto a nuestra review, y es que además se hace de una manera muy, muy sencilla. Entonces, como veis, tenemos 16 diseños predefinidos que podemos usar. Aquí podemos ver que podemos poner diferentes tipos de estrellitas o diferentes tipos de valoraciones. Fijaros que yo he usado aquí las estrellitas, pero simplemente dándole a editar la entrada, si yo me bajo, dejo que cargue aquí, lo primero que tengo son las estrellas, puedo decir que quiero, por ejemplo, puntos, voy a actualizar, y ahora en vez de estrellitas, van a aparecer estas opciones. Vais a ver que ahora, si yo bajo, aquí veis que son barras en vez de estrellitas, y si yo edito, pues le puedo decir que quiero círculos, por ejemplo. Hago clic en actualizar, y hago clic en ver, y aquí ahora tengo los diferentes círculos que además se mueven de manera, en cuanto la persona entra. Entonces, podéis ver que aquí vienen diferentes opciones. Me permite también que el propio usuario comente y haga revisión. ¿Cómo se activa esta opción? Fijaros, si yo edito la entrada, y vengo, hay una opción que está deshabilitada, porque la opción principal está deshabilitada, pero aquí lo puedo activar. Voy a decirle las estrellas, por ejemplo, voy a dejar esto primero con las estrellitas, y ahora lo que voy a hacer es cambiar a, vamos a ver, para que los usuarios puedan votar. Venimos para aquí abajo, y aquí le digo que pueden usar una votación normal y en el comentario, los dos. Si quiero los dos, le digo vot. Le digo vot, me pregunta cuál es el tipo de votación que quiero entre cada una de las personas, lo dejo así, y fijaros que le puedo decir que vote por cada una de las características, o por un general, por un global. Lo voy a dejar en el global, y si yo vengo y actualizo, ahora veremos que no sólo puede votar el que ha creado la review, que es la votación aquí, sino que podemos ver que puede votar el usuario, y además, cuando dejo un comentario, también le he dicho, porque le he dicho que a ambos, que también pueda valorar, y de esta manera aparecerá para que el usuario que entra vea la valoración del creador, y también la valoración de los que ven esa valoración. Puede ser algo muy interesante para contrastar lo que dice el experto con lo que dice una persona normal. Como veis, tiene esto una barbaridad de opciones que nos puede ayudar un montón. Fijaros que también nos dice que es compatible con cualquier plantilla, esto lo voy a pasar por delante, porque yo, con las que lo he probado, es cierto. Aquí nos dice que es así, y doy fe de ello. Aquí nos dice también que podemos añadir las valoraciones que tengamos dentro de Google Maps. Perdón, de Google My Business. Para hacerlo, no es tan sencillo como hacer clic en una opción. Y ahora os explico por qué. Fijaros, todas estas opciones que aparecen en esta demostración, son las valoraciones que nos pueden ver. que nos hayan hecho nuestro negocio dentro de Google. ¿Cuál es el problema, por decirlo entre comillas? Es lo siguiente. Fijaros, para yo poderlo activar, me tengo que venir a Ajustes, WP Review Pro, y dentro, yo le tengo que decir, dentro de Google Review, yo tengo que conseguir una piquei de Google. No es difícil, es simplemente seguir unos pasos, es gratuito. Entonces Google nos da una piquei, y cuando tengamos esta piquei, ya lo podemos usar. Si tenéis dificultad con esto, me lo decís y hago un tutorial exclusivo en esto. Pero por no distraer mucho el tema principal, no lo voy a hacer. Pero aquí, como podéis ver, nos dice paso a paso todo lo que tenemos que hacer para conseguir que nos funcione el tema de la review. Simplemente que sepáis que hace falta activar ciertas cosas. Lo mismo que teníamos con Google, lo podemos hacer con Yelp, integrar las valoraciones. Podemos también integrar las valoraciones con el propio Facebook. Aquí solo nos pide el identificador de la página de Facebook. Es decir, si yo me vengo aquí, veis que Facebook Review nos pide el identificador de una aplicación que tengo que generar con el propio Facebook. Entonces, volvemos a lo mismo que es más, no es que sea difícil, es sencillo, pero nos pide esto. Y para hacerlo, fijaros, que también nos da la ayuda. Aquí nos dice paso a paso cómo lo tenemos que hacer. Entonces, bueno, como es un tema muy concreto, vuelvo a lo mismo. Si os interesa, me lo decís y hago un tutorial tanto de Google y de Facebook, de lo que necesitéis. Otra acción muy interesante es que podemos hacer una tabla comparativa de los diferentes contenidos que estamos generando dentro de nuestra review. Esto también es alucinante. Fijaros, si yo me vengo a mi página y me vengo a las entradas, voy a fijarme, por ejemplo, voy a editar esta y me voy a fijar en el identificador. Bueno, me voy a fijar, porque voy a comparar varios de estos. Me voy a fijar en este identificador, 388, me lo voy a apuntar en otro lugar, para que no se me olvide, y voy a irme a otro cualquiera, a este, y este tiene un numerito que es 400. Vale, pues yo ahora, fijaros lo que puedo hacer. Voy a poner una tercera, para que quede mejor. Me voy a coger otro numerito de estos, porque cada vez que creamos una review, se genera un identificador. Vale, pues 369. 369. Entonces yo voy a crear, fijaros que guay, yo voy a crear una nueva entrada y voy a poner aquí tabla comparativa. Y aquí puedo hacer lo siguiente. En esta estrellita le digo que quiero una tabla comparativa, aquí, Comparation Table, hago clic aquí, y voy a separar por comas, 388,400,369. Hago clic en Insertar, aparece este código aquí, pero lo realmente interesante es lo siguiente, que si yo le doy a Publicar y le doy a Ver Entrada, mirad lo que ha pasado en un momento. Y no sale nada, ¿por qué? Me acabo de dar cuenta que el contenido está en borrador, por lo que no puede salir. Entonces, todo esto que está en borrador, voy a ponerlo muy rápidamente, que no sea borrador, que lo quiero, que sea... Mira, está bien que me haya pasado, porque seguramente a alguno de vosotros le pase. Lo voy a publicar. Y ahora, si vuelvo a mi tabla comparativa, que no salía nada, fijaros que ya sale. Era por el problema de que estaba intentando comparar contenido que estaba en borrador en vez de publicado. Entonces, mirad que he creado una tabla comparativa al azar, a casco porro, rápidamente, pero fijaros que rápidamente me he generado una tabla comparativa de una manera súper sencilla. Haciendo dos clics, tres clics, lo tengo. Entonces, es algo que es muy interesante cuando estamos comparando diferentes tipos de productos. Yo he hecho esa de manera rápida, pero fijaros que aquí podemos ver un resultado real. Fijaros para crear una comparativa entre hosting, entre productos. Mirad qué chulo queda, dependiendo del tipo de producto que estéis comparando. Vale, aquí hay una opción muy interesante y es que además me permite añadir barras de notificación o pop-ups. Fijaros, si yo me vengo a editar el contenido, a ver dónde estoy. Aquí me vengo a editar, por ejemplo, este contenido. Me vengo aquí abajo y le digo que quiero una barra de notificación. Entonces le digo que quiero opciones concretas. Aquí me viene el texto, las estrellitas, el precio, comprar ahora. Ahora, bueno, pues pongo aquí las diferentes opciones, colores, etc. Le doy a actualizar. Y si hago clic en ver entrada, ahora mismo tengo esta barra aquí arriba para que la gente le llame la opción. Fijaros que si bajo desaparece, pero eso simplemente es porque hay una opción que yo puedo modificar. Es decir, que si me vengo a notificación bar y aquí le puedo decir, a ver dónde estaba, le puedo decir que aquí esté, floating, que se quede siempre pegajoso. Entonces hago clic en actualizar. Y ahora si hago clic en ver la entrada, fijaros que si ahora abajo se queda pegajoso. Es otra opción muy interesante para el marketing. Veréis que este plugin incluso hace que no tengamos que usar varios distintos. Que con este tenemos opciones para casi cualquier cosa. Entonces si hago clic en esta opción, aparte de lo que yo os acabo de enseñar, podemos ver cómo funciona. ¿Veis? Un pop-up. Yo he puesto la barra de notificación, pero también podemos hacer un pop-up si queremos que las personas vean otras reviews que estamos haciendo. Y además que tiene también una integración muy interesante. Si tenemos una tienda para reemplazar la opción que es más sencillita, las opciones de review que viene con WooCommerce. Aquí podemos ver que la podemos cambiar por la nuestra y es algo también que está genial. También entre las opciones nos dice que tenemos opciones amigables para el... Bueno, perdón, que tenemos opciones generales. Es decir, como hemos visto antes, voy a cerrar cosas porque ya me estoy volviendo loco. Hemos visto que las opciones generales del plugin son bastante avanzadas. Es decir, si me vengo a ajustes, WP Review, aquí podemos ver que podemos tener preconfiguradas las opciones para todas nuestras reviews y luego en cada una de las reviews podíamos cambiarlo. Entonces, bueno, podéis ver que aquí tenemos opciones para todas estas cosas que os estoy comentando, que son un montón, un montón de ellas, que podéis echarle un ojo. Si tenéis alguna duda, me comentáis. Pero lo que yo os quería comentar es lo siguiente, que funciona bien en los móviles, que es veloz, que es rápido, que no tengáis miedo por activarlo y que vuestra página vaya a ir más lenta, que va muy bien. Es un código bueno, según dice el creador. Y está listo para que lo podamos traducir de manera sencilla a los idiomas que necesitéis. Y por último, decir que podemos, quien sea programador, puede enriquecer o hacer crecer este plugin de manera sencilla porque tenemos también una ayuda completa y concreta para hacer de este plugin añadir más opciones a nuestro gusto. Añadir o quitar opciones. Como podéis ver, es un plugin muy chulo que nos da una funcionalidad brutal de una manera muy sencilla y además lo podemos hacer en cualquier página que queramos, porque no depende de la plantilla. Vale para cualquier plantilla. Si tenéis alguna duda concreta o queréis que me pare con más detenimiento en alguna de las opciones, me decís. El vídeo ya se ha hecho muy largo porque es verdad que tiene muchísimas opciones y además he buscado por internet y no hay un vídeo realmente bueno sobre este tema, por eso quería hacerlo un poquito más en profundidad. Espero que os haya gustado. Recordad suscribiros si no lo habéis hecho, darle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!